Vengan aquí y escuchen, oh naciones de la tierra, que el mundo y todo lo que hay en él oigan mis palabras, pues el Señor está furioso contra las naciones, su furia es contra todos sus ejércitos, los destruirá por completo, los condenará a ser masacrados, sus muertos quedarán sin sepultura y el hedor de los cuerpos podridos llenará la tierra, de los montes fluirá su sangre, arriba los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino, las estrellas caerán de los cielos como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higuera y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos caerá sobre Edom, la nación que he señalado para ser destruida, la espada del Señor está empapada en sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio, sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom, hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto a los veteranos, la tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con la grasa, pues es el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel, los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego, este juicio sobre Edom nunca tendrá fin, el humo de la nación en llama se levantará para siempre, la tierra quedará abandonada de generación en generación, nadie volverá a vivir ahí, será frecuentada por el búho del desierto y la lechuza blanca, el búho grande y el cuervo, pues Dios medirá esa tierra con cuidado, la medirá para el caos y la destrucción, se llamará la tierra de nada y pronto todos sus nobles desaparecerán, los espinos invadirán sus palacios, en sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo, las ruinas serán guarida de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos, los animales del desierto se mezclarán ahí con las hienas y sus aullidos llenarán la noche, las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar, ahí el búho hará su nido y pondrá sus huevos, empollará a sus polluelos y los cubrirá con sus alas, también irán los buitres cada uno con su compañera, escudriñen el libro del señor y vean lo que él hará, ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente y a ninguno le faltará su pareja porque el señor lo ha prometido, su espíritu hará que todo esto se haga realidad, él ha medido y dividido la tierra y se la ha dado en propiedad a esas criaturas, ellas la poseerán para siempre de generación en generación, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días, la tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera, así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría, los desiertos se pondrán tan verdes como los montes de Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón, ahí el señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos y cuando él venga abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría, brotarán marantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía, el suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta, crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto, un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía, se le dará el nombre de carretera de la santidad, los de mente malvada nunca viajarán por ella, será solamente para quienes anden por los caminos de Dios, los necios nunca andarán por ella, los leones no acecharán por esa ruta ni ninguna otra bestia feroz, no habrá ningún otro peligro, sólo los redimidos andarán por ella, regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerán el luto y la tristeza. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó a las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó, entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del estado mayor desde Lakis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén, los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lava las telas. Estos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos, Eliakim, hijo de Ilsías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey Asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte revelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿Pero no es él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré dos mil caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monte. ¿Con tu pequeño ejército? ¿Cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla. Entonces Eliakim, como Zebna y Joa, le dijeron al jefe del Estado Mayor Asirio, por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos bien. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Senaquerib respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente, no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey Asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. Abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. No dejen que Ezequías los engañe al decir, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Zepharbaim? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado. No le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Ilcías, administrador del palacio, Zebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados rasgaron su ropa y entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe de estado mayor a Sirio. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Zebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amoz. Ellos le dijeron, El rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del estado mayor a Sirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, Díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del estado mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Lakis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Senaquerib recibió la noticia de que el rey Tirlaca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado, naciones como Gozán, Arán, Rezef y el pueblo de Denki vivía en Telazar? Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amat y el rey de Arfad? ¿Qué le pasó a los reyes de Zepharbim, de Ena y de Iba? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Sólo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Sólo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras de desafiantes de Senaquerib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran sólo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que sólo tú, oh Señor, eres Dios. Después, Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Ya que oraste respecto al rey Senaquerib de Asiria, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sion te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? ¡Fue al santo de Israel! Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas. Sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores hipereces. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cabé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. ¿Pero acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastarás ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa que se quema antes de poder crecer alta y lo sana. Pero a ti te conozco bien. Sé de dónde, sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia, que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías. Esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes, desde el Montesión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Enakerib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino y ahí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelec y Zarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat y otro de sus hijos, Esar Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré quince años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder diez gradas la sombra del sol en el reloj solar de Acás. Así que la sombra se movió diez gradas hacia atrás en el reloj solar. Cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Yo dije, ¿en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos? ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. En mi delirio gorjeaba como una colondrina o una grulla y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, Señor, ayúdame. ¿Pero qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Sólo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Isaías le había dicho a los siervos de Ezequías, preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga y Ezequías se recuperará. Y Ezequías había preguntado, ¿qué señal probará que iré al templo del Señor?